¿Quién? ¿Quién? ¡Epa! ¡Guau! ¿Quién? ¿Cómo tú ves eso? Camo, venga, la vaina se ve fuerte, camo. La vaina de aquí... Se lo van a robar de calle, se lo van a robar de calle. Diga la vaina, aquí la vaina dicen que él no va a reconocer si pierde. Si, camo, va a ganar pero se la van a robar. Sí, 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 pero va a haber peo, es peo fuerte, venga. Ah, hambre, venga, 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 venga. No, bueno, concretamente, bueno, vamos a ver con qué sale. Es que si es el líder que es el líder, supuestamente que es él, y él no hace nada, pues si él a menos dije al pueblo, este, que no acepto. La gente sabe no es que sale en la calle. O sea, la gente va a preguntar qué pasa. O sea, estamos aceptando, así que tienen que revisar bien todo. Lo que pasa es que no tienen todos los poderes comprados. O sea, ahorita hicieron la marcha aquí, y aquí no había ninguna camioneta. Toda la gente que iba era de Caracas. O gente que podía pagar para venir. ¿Esa persona qué vínculos tiene con Enrique Capribe? Ese es el conductor de Capribe. Hablando con otra persona. Diciendo que ha escuchado a su jefe que no va a reconocer los resultados. Y que la vaina se va a poner seria. Bueno, Capribe, si quieres, ponte serio. Si quieres, ponte serio. No tenemos ningún problema en que te pongas serio. Ojalá, ojalá no te pongas a inventar nada. Ojalá este compañero que habla con otro, que nos han facilitado esta conversación, este, está inventando estas cosas. Está inventando estas cosas. Y a ti no se te ocurra hacer nada fuera de la ley. Capribe, Briqué y todo ese grupo de hijos de papi y mami que creen que este pueblo se va a calar actos de violencia generados por la burguesía simplemente porque perdieron unas elecciones.